Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Tauro, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 22 al 28 de agosto. Esto es para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Tauro. Te recuerdo que si eres la personita especial de Tauro, dulzura, voltea la tortilla. Si yo digo aquí, Tauro, tu persona X, pero fue Tauro a ti, dulzura. No vayas a tomarlo personalizado. Simplemente voltea todo a lo que has vivido. Si eres la persona especial de Tauro, también te recuerdo que esto es general. Toma lo que resuene contigo, lo demás suéltalo al universo. Para una lectura privada conmigo, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram que con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas, Tauro. Pero esta es general. Déjame acotejar esto porque no quiero que vaya a tapar nada. Acá es donde yo anoto los títulos de los... Títulos que me llegan a través de la intuición porque mientras estoy tirándote las cartas, Tauro, me llega de una vez como colócale este título a Tauro. Y ahí lo anoto para que no se me vaya a olvidar. Te decía, cariño, que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram que con gusto te voy a dar toda la información que necesite, los precios y cómo realizo mis lecturas privadas. Tauro, estoy alcanzando a ver ahí para ti el signo de Scorpio, el signo de Géminis, cielo. Si tienes Géminis en tu carta, ve a ver a Géminis. O si está lidiando con un Geminiano, ve a ver a Géminis, dulzura, porque hay un mensaje. Juana, ni una ni la otra, ve a ver a Géminis porque tus guías te quieren dar un mensaje a través de Géminis. Y la letra Z, el número 3333, la letra 4, Capricornio, el signo de Acuario, el número 666, Cáncer, la letra Q55 y te cayó el número 1010, Tauro. Tauro, finales, finales e inicios de algo, corazón, en la conexión de esta persona, Tauro. Vamos a ver, cariño, el ángel que le acompañará. Wow, wow, minuto 2, 2, 2, 2, el ángel que te acompañará, Tauro, y el mensaje que le quiera dar para esta semana del 22 al 28 de agosto. Tauro, 3 de oro, que me habla de trabajo. Esta semana va a ser bien ocupadita para ti, dulzura. Wow, vas a estar bien estresado, de verdad. El 8 de espada, me habla a mí aquí de que vas a estar muy estresado, pero es por cosas de trabajo. Delega, es como que lo quieres hacer tú todo, no quieres soltar algo. Tauro le gusta hacer las cosas por sí mismo, eres muy perfeccionista, y eso no es malo, pero a la vez te hace daño. Porque es que tú te crees como que si tú no haces las cosas, no va a quedar como tú quieres que quede. Tienes que delegar porque estás cansado. Yo no sé por qué este 8 de espada no me habla de miedo, sino de cansancio. Yo no tengo aquí un 10 de basto que habla de estrés, pero este 8 de espada, la energía que yo siento en este 8 de espada es cansancio. Es por trabajo. Vas a estar bien estresado en esta semana. Bájale dos rayitas a eso, mi amor, porque si te agota, lo único que vas a hacer es enfermarte, cariño. Tauro, delega, delega, corazón. Hay personas a tu alrededor que te pueden ayudar. Pide ayuda, pídela, porque te la van a dar. Vamos a ver, Tauro, vamos a hablar ahora, cariño, de tu persona especial. ¿Cómo se comportó esta persona en un pasado contigo, Tauro? Tranquilo, tranquilo. Esta persona, mi amor, en un pasado te mostró mi vida que él estaba bien, ella estaba bien como estaba. O sea, tranquilo, como que no le afectó la separación contigo, el irse de ti, el separarse de ti no le afectó. Sin embargo, mi corazón, fue lo que él o ella quiso hacerte creer. Sin embargo, en este momento, mira cómo está esta persona. Esta persona sigue enamorada de ti. Esta persona, ¿dónde está? Con quien esté. No importa si está con alguien, si está solo. Esta persona no ha vuelto a enamorarse. Me dicen, no ha podido. Su corazón ahí lo tiene engavetado. Es como que no he conocido a nadie como Tauro. No he conocido a nadie a quien yo pueda entregarle mi corazón como se lo entregué a Tauro. ¿Qué le impide a él o a ella venir hacia ti? Esta persona te piensa mucho, Tauro. Esta persona te piensa mucho. ¡Wow! Y me dijeron que se lamenta. Te piensa y en sus pensamientos lamenta. Lamenta no haber sido honesto contigo. Esta persona no fue honesta contigo. Esta persona te hizo creer algo que no era. Pensar algo que no era. Convencerte de algo que no era verdad. Vamos a ver qué hará esta persona. Comunidad. Intentará buscar personas como él, rodearse de personas como él, de personas parecidas a él, a ella. Porque esta persona lo que quiere es como olvidarte, dejarte ya atrás. Y él o ella tiene como la esperanza de conocer personas así, que lo hagan sentir como tú, como se sintió contigo. Como se sintió contigo. Él o ella tiene que tomar una decisión hacia ti. Que entra a su vida, lo quiera él o ella o no. Huérfano. Huérfano. Hasta que él o ella no tome la decisión de buscarte y aclarar todo contigo. Esta persona seguirá así. Y pidámosle a Dios que esta persona no haya caído en algún vicio, Tauro. Que esté tomando de más. Pidámosle a Dios. Porque en su búsqueda por encontrar a alguien como tú, lo único que lo está arrastrando a mezclarse con personas tóxicas. Tú eres su felicidad, tú eres su plenitud y él lo sabe, ella lo sabe. Solo que está luchando, insiste en querer seguir dejándote atrás. No sé qué ha pasado entre ustedes dos. Que él o ella se dice que esto no es posible, no es para ti. O sin una comunicación, ambos dejaron claro como que lo de usted de dos no podía ser. Mientras él no acepte, mientras ella no acepte los sentimientos que tiene contigo y la vida que quiere contigo, que es esta. Él o ella estará así. Y en su búsqueda por tener a alguien como tú, Tauro, hombre o mujer, no importa. Lo único que va a hacer es rodearse de personas tóxicas. De personas que lo van ahí arrastrando a hacer cosas no muy buenas para él, para ella. Tener sexo de más. Tomar de más. Usar algún riso, alguna sustancia. Le duele pensar en ti, no quiere pensarte. No sé si es que tú has avanzado dejando todo esto atrás, pero tu persona sigue estancada donde está. Mira, siete de espada. Ay, no sé por qué dije siete de espada. Esta persona lo que quiso en un pasado contigo fue un juego. No quiso nada serio. Pero hoy por hoy tú eres su mayor deseo. Nueve once. Esta persona siente una urgencia de hablar contigo, pero no se atreve. No se atreve. Y di esta copa. Eres su mayor deseo. Ahí está. Te ama. A nada, a nadie ha podido entregarle esa copa. A nadie ha podido entregarle esa copa. Tu corazón. Te ama. Quiere comunicarse contigo. Te lo estoy diciendo hace rato. Y créeme que cuando lo haga, porque lo va a hacer. Los bastos se mueven. Lo va a hacer. Tiene una justicia para ustedes dos. El buen karma se activa. Que lo que tenga que pasar entre ustedes dos pasará. Tauro. Minuto diez. Y te salió. Te salió, cariño. El número diez diez, Tauro. Vamos a ver el pincelazo en tu vida económica, corazón. Viene un equilibrio en tu economía. El tres de oro se te repite. Mira. Viene un maravilloso equilibrio a nivel económico. La carta del equilibrio y el haz de oro, corazón. Corazón, estás tan cansado, tan cansada, porque tienes mucho trabajo. Pero, mi amor, todo ese trabajo va a traer un gran avance, un equilibrio económico a tu vida. Pero, corazón, recuerda que tienes personas ahí a tu alrededor que te pueden ayudar. No tienes que cargar tú con todo. Y cuatro de copa. Que me habla, Tauro, de que, mi amor, acá tú has estado rechazando. Tienes tanto trabajo o viene tanto trabajo para ti que vas a rechazar algunos porque no vas a poder con todo. Vas a poder, no vas a poder con todo. Creo que para los Tauro que son dueños de su propia empresa le va a tocar contratar personal. Y para los que trabajan en un lugar, pues, te va a tocar, no sé, si te están pidiendo que trabaje hasta tarde, decir, oiga, no, yo no puedo trabajarle más. Por ejemplo, como mucho, puedo trabajarle hasta las siete de la noche, pero no puedo llegar a mi casa ni a la diez ni a las nueve de la noche. Para esos Tauro que trabajan en una empresa, viene mucho trabajo y te va a tocar soltar. Te va a tocar soltar porque eso lo que te va a llevar es a un estrés muy malo que te puede hasta enfermar. Te lo dije a principio, cariño. Vamos a ver, mi amor, el mensaje que te quieren dar a través de un cristal. Cayeron dos y con los maestros ascendidos. Un mensaje con tu ángel, con los, con el mini oráculo de los ángeles. El primero es turmalina sandía, reducción del estrés. ¡Coño! ¿Pero qué es lo que te estoy diciendo hace rato, Tauro, desde que comenzó la tirada? Bájale dos rayitas al estrés. Tómatelo con calma. Sé que hay mucho trabajo y la semana va a ser bien fuerte en lo laboral. Bájale dos rayitas al estrés. Y mira lo que te dicen los maestros ascendidos. Elija la paz. Necesitaste cansar. Necesita dormir. Vamos, tómate tiempo para ti. Porque si no, puedes enfermar. Yoganda te dice que te tome tiempo para ti. Visión. Con esto te dicen, una actitud positiva requiere de una visión positiva. Visualiza a cada persona de la situación por la que estás pasando, rodeada de amor y de luz. Asegúrate de hacerlo también contigo mismo. Tu amor tiene el poder de influir y transformar los acontecimientos futuros. Es que el amor es sanación, señores. El amor lo puede todo. El amor es luz. Quiere ver una gente sana. Mándale amor. Rodeala de amor. Por eso es que las oraciones, cuando una persona está enferma, en masa, son muy sanadoras. Porque lo que están haciendo a través de eso es mandándole luz a esa persona. Tauro, cariño, hasta aquí te lo dejo. Cielo, si te gustó, dale like. Si no, amor, déjalo pasar, que ya vendrá otra. Que si lo haga. Recuerda ir por Instagram, LunaDebora1. Debajo del video estará mi link, el link de la cuenta. Solo pícale que te va a llevar directo a ella. Dale like, comparte, suscríbete. Pícale a la campanita para que YouTube te notifique los videos. Tauro, te quiero un chorro, cielo. Bye, mi amor.